Ok chavos bienvenidos a otra Guasano Aventura El día de hoy nos llegó este paquete Chequen nomás, chequen nomás Cuál es, cuál es Es el Ultron Es el Ultron 15 de Steel Pro 600 watts RMS Vamos a checar Vamos a ver, nos acaba de llegar hace ratito Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a ver que tal está el producto Bien, viene su manual Ese manual Ahí está su manual Ese manual, vamos a checar Viene con la protección Perfectito Plástico Y viene lo que es la bocina No trae otra protección más que la bocina Ahí está en la bolsa Vamos a tomar corriente Despican Vamos a tomar corriente Está pesadita Está pesadita Todo elevado Ok, ya estamos hacemos la estricto Ahí está la estricto Claro que sí, ahí está Esto es El Ultron 15 Cuidada 600 watts RMS Miren la nada Hasta así Esta sí se ve nueva Esta es el Mercado Libre Está un poquito oscuro ahorita Porque está este de El Ultron 15 Ultron 15 Vamos a estar bien pesada Estamos ahí la chavos Dale una pequeña Revisada Ahí está Ahí está Ahí está Nada más Ahí está Cheque nada más Chuladas de bocina chavos Continuamos la guasón aventura Chavos Y aquí está la otra Ultron ¿Qué creen? Compramos el par Pero esta la compramos En una tienda aquí En la ciudad de Iguala Guerrero Recuerden ser el guasón Este por aquí De tierra colorada Guerrero Un sitio de Tepecacuilco Cerca de Iguala Y bueno Vamos a sacar Para que vean El par Y vean este producto Que compramos En una tienda Muy conocida Ahí en el centro de Iguala Bien chavos Como pueden ver Pues bueno No trae bolsita Más que esta Y ya trae la bocina Por aquí trae Un trocetito Su Primentación Y la bocina Esa es la bocina Un trocetito Chavos Esta pesadita Chiquita Chiquita Estamos grabando A la luna Se llama la luna Esta perrita Chiquita Más Chulada De tierra Y aquí está La ultrón Pero pues bueno Esta la compramos En una tienda En una tienda Ecéntrica En Iguala Y pues si Esta un poco Polvosa La verdad Y es Supuestamente Es producto nuevo Pero pues Yo creo que no lo es Pero bueno Ahí estamos Este de Casi nos costó Igual De hecho Nos costó Más caro En la tienda El mercado libre Y aquí está No está bien Polvoso Vamos a tener que dar Una limpiada Nosotros ya habíamos sacado Este producto Pero Este de No se puede hacer Cambio De esta opción Porque supuestamente Ya no lo tenían Queremos un producto nuevo Así como la que Compramos En el mercado libre Que se encuentra De este lado Miren nada más El color Como se ve Pero bueno Tenemos el par De Ultron Chavos Por ahí ya tenemos Lo que es el par De Ultron 15 de Steel Pro 600 watts RMS cada uno Vamos a ver Si es cierto En estos días Vamos a A probarlas Y checar Por ahí vamos a subir El video En este canal De YouTube Así que Suscríbanse Activen La campanita Y suscríbanse Al canal Obviamente Ahí están Que chequen Están Viendo Lo que es La parte de atrás Ahí tenemos Vamos a ver En estos días A ver Que tal suenan Así que Chavos Nos vemos En la próxima Guason Aventura Suscríbanse Al canal Y nos vemos En el próximo Video